¿Clase o no? Ah, porque la anuncia, sí, le dije, le dije. ¿Usted no lo llama? Le dije, sí, lo llamé, hablé con él. Cuando en el grupo pusiste una dirección, yo ahí me perdí, dije, se cambió de lugar. No, no, esa es la dirección esta, pero como no, algunos no saben, esta es la dirección. Ah, Guarujayem. Bienvenida entonces, vamos a estudiar, ¡qué alegría! Bueno, el objetivo es analizar un poco la peralla que viene. Está fresquito acá, un poquito, está bien porque hace calor afuera, yo me puse el pullover. Vamos a analizar la peralla, vea a Loteja, tiene un montón de temas para analizar. Tiene, por ejemplo, está el tema de Kibrotatavá, Kibrotatavá, la tumba de los deseos, que empezaba a pedir, queremos carne, queremos carne, ¿se acuerdan de ese episodio? Hay otro episodio raro, de repente, que se quejaron y vino un fuego. Tampoco, no sé, es otro episodio para analizar. Y uno, y al final de todo, tenemos uno que es el tema de Miriam, Aarón y Mollé. Vamos a hacer esto. En la 79 tienen todo el texto que vamos a analizar. Del otro lado tengo las preguntas, como hicimos el otro día el shibur de la verajá de los Kovani, ¿se acuerdan? Bueno, estoy intentando con esta aplicación para que vayan directo. Vamos a ver si funciona. Si captan. Esa es la borra. Qué producción. ¿Entiendes? Si intentamos. Muy bien, la producción. Siempre tiene que ir con wifi, no sé si con teléfono. Muy bien, muy bien. Bueno. Entonces, tienen el 79, tienen el 79, página 79 es lo que vamos a empezar. Texto a analizar. Y hablaron Miriam y Aarón con Mollé acerca de la mujer Cushit que había tomado. Porque una mujer Cushit había tomado. No está claro lo que pasó, de qué le están hablando, de qué mujer Cushit. Eso tenemos que analizar. Hoy a la mañana, en más honores, lo estuvimos estudiando. Voy a ver si le doy a la segunda parte. Pero acá está claro que viene Miriam y le dicen, ¿por qué tomaste la mujer Cushit? Primero, ¿quién es la mujer Cushit? ¿Qué significa Cushit? ¿Y por qué vuelve? Porque una mujer Cushit había tomado. Ya entendí, si es lo que le dijeron, ¿no? Le dijeron, le hablaron sobre la mujer Cushit que tomó. Ya entendí que hay una mujer Cushit y que tomó, ¿no? Entonces, ¿para qué tiene que venir la segunda parte? Porque una mujer Cushit había tomado. Esta es la demás. ¿Entendió la pregunta? Sí. Y dijeron, ¿acaso solo con Mollé ha hablado Dios también con nosotros hablo? ¿Y qué tiene que ver este argumento con el argumento anterior? El argumento anterior fue a través de por qué hablaron con una mujer Cushit. No, ¿por qué tomó una mujer Cushit? ¿Y acaso Dios no habló con nosotros también? ¿Y qué tiene que ver? Sí. Y lo escuchó el Eterno. ¿Qué es el Eterno? Ya me escucha todo, ¿no? Esto para acá parece lo escuchó el Eterno aquí. Y era Mollé un hombre muy humilde. Más que todos los hombres de la tierra. Es hermosísimo, se pasó. Es la grandeza de Mollé. Pero mi pregunta es, ¿qué hace? ¿Él no fue quien escribió esto? Obvio que Mollé. Mollé no tenía que... Dios lo obligó a escribirlo. Si le preguntaba Mollé es que... Si Mollé tiene que escribirlo, Mollé no lo escribe. Es tan humilde que no lo va a escribir nunca. Pero dijo, lo ponés y lo escribís. Pero ¿por qué Dios se lo hace escribir a Mollé acá? ¿Por qué no se lo hizo Dios escribir a Mollé en otro lado? ¿Por qué no se lo hizo escribir en el final de la Torah? Al final de la Torah. Y Mollé fue la persona más humilde de la tierra. Está bien. ¿Pero por qué acá? ¿Entendían la pregunta? Muy bien. Y habló de pronto el Eterno a Mollé, a Aarón y a Mirá, diciéndoles, id los tres al tabernáculo. Y fueron los tres. Pregunta. ¿Por qué tiene que hablar de pronto? Y habló. ¿Pero por qué de pronto? Hay muchos lugares que Dios habla con Mollé, ¿no? Un montón. Dice de pronto. Hay un montón de lugares que Dios habló con Aarón. O lugares que hable con Miriam. Dice en algún lugar de pronto. Aquí. Solamente. ¿Por qué? Porque de pronto. Que hable normal, porque de pronto. ¿Y qué le dice que hagan los tres? Que vayan al tabernáculo. Y fueron los tres. Perfecto. Entonces descendió el Eterno en una columna de nube, se detuvo a la entrada del tabernáculo, y llamó a Aarón y a Miriam, y salieron los dos. Entonces, ¿para qué los hizo entrar? ¿Los hizo entrar para hacerlos salir? ¿Para qué? ¿No entendés? Tendrías que decir que los hizo entrar, no sé, les dijo algo, no sé. Entren. Muy bien. Salgan. Pero no hizo salir a los tres. A Mollero dejó adentro. Y a Miriam a Aarón los hizo salir. Entonces me preguntas, ¿cuál es el objetivo de Dios al hacer esto? Entonces les dijo, ¿a quién les habla? A Aarón y a Miriam. Escuchad mis palabras. Si hubiera un profeta entre vosotros, yo el Eterno, me revelaría en una visión, y le hablaría en sueños. ¿Está bien? O sea, si hay un profeta, ¿cómo le habla Dios a un profeta? O en visiones, o en sueños. Este pasaje es muy importante ¿para qué tema? La profecía. Si yo quiero entender cómo es la profecía, este es un pasaje de los más importantes de la Torah. Dice, con todos los profetas, o es en visión, o en sueño. Podemos decir que visión será como una profecía más elevada de día, y sueño de noche. Bueno, y... No ocurre así con mi siervo Mollé. Con mi siervo Mollé no es así. Dos preguntas. ¿Por qué lo llama siervo Mollé? Acá. ¿Por qué acá lo llama siervo Mollé? Y no es así con mi siervo Mollé. Que me es fiel en toda mi casa. ¿Qué casa? ¿Qué es la casa? ¿Qué casa? ¿Cuál es la casa de Dios? El universo, el mundo. ¿Y qué quiere decir que me es fiel? Con él hablo boca a boca. Dios no tiene boca. ¿Qué significa boca a boca? En visión clara. No con parábolas. ¿Y con los otros no? ¿Con los otros profetas no es en visión clara? Pero es peligroso eso. Entonces cuando Irmiao tiene una profecía, ¿no es clara la profecía? Sí, es clara, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir acá? ¿Qué quiere decir? Y no con parábolas. Y él capta la imagen de Dios. Obvio que Dios no tiene imágenes. ¿A qué se refiere? ¿Por qué entonces no han temido hablar así? ¿No han temido hablar con mi siervo? Con Mollé. Segunda vez que lo llama Mollé de qué manera? Siervo. Siervo. ¿Por qué dos veces lo llamó de esta manera? Y le dicen, ¿Por qué no tuvieron, no temieron? Y encendióse la ira del Eterno contra ellos. Y se retiró. ¿Y por qué Dios encendió la ira? Tan grave fue lo que pasó acá. ¿Qué pasó de grave? ¿Y contra quién es? Contra Mollé. No. No, contra Aarón y Miriam. Mollé no hizo nada. Dios está defendiendo a Mollé. Y cuando la nube se retiró del tabernáculo, si acaba de decir que se enojó con ellos, ¿qué esperarían ahora? Ver. ¿Qué esperarían ver que diga el versículo? Se enojó con ellos. ¿Qué significa? Les puso un castigo. Muy bien. Entonces, ¿qué esperarían ver ahora? ¿Cuál fue el castigo, no? Claro. ¿A quién? ¿A Aarón y a Miriam o a los dos o a uno de los dos? A los dos. A los dos, porque te acaba de decir que se enojó con ellos. Acá viene la pregunta. Y cuando la nube se retiró del tabernáculo y de aquí que Miriam estaba toda leprosa, blanca como la nieve. ¿Por qué ella está leprosa y Aarón no? Sí, se enojó con los dos. Sí, se enojó con los dos. Pero fue Miriam la que habló. Bueno, pero el versículo no acaba de decir que Dios se enojó con los dos. Entonces, el enojo con Aarón, ¿en qué se ve? No sé. O sea, puede ser que el pasúl diga, se enojó y eso no tenga ninguna consecuencia. O si Dios dice que se enojó es porque hay una consecuencia. Esa es mi pregunta. Esperaría que sí, pero lo que veo es que es ella. ¿Y por qué con lepra? ¿Y por qué blanca como la nieve? ¿Hay alguna metáfora en esto? Y Aarón se tornó hacia Miriam y vio que estaba leprosa. Y le dijo a Aarón a Mollé, Señor mío, haz que no seamos castigados por el pecado que hemos hecho. Pérense atención. Primero dice, haz que no seamos castigados. Entonces entiendo que hay algo de castigo a Aarón. Pero no está claro en el versículo cuál es. Segundo que veo que el que habla es Aarón, no habla a Miriam, ¿no? A Miriam no la veo hablando. Tercero que dice, dice por el pecado que hemos hecho. Entonces, ¿hubo pecado o no? Sí. Si no, ¿qué estás diciendo? ¿Estás mintiendo? Algo pasó. Y lo llama Señor mío, a Mollé. Eso también es interesante. No sé a ella como un muerto. ¿Por qué no es como un muerto? Porque uno cuando tiene lepra, hace fejalela, como que se le cae el miembro. Como que va perdiendo, no llega a la sangre. Entonces, como un abortivo que sale del vientre de su madre con su carne en mal estado. Entonces clamó Mollé al Eterno. Mollé le pide a Dios. Ruegote Dios, por favor, cúrala prontamente. ¿Se acuerdan en el Brit cómo se dice? Él, na, refa, na, la. Cinco palabritas, pero son las de Mollé. Nosotros podemos hacer un millón y no llega ni a una de las de Mollé. Dios, por favor, cúrala pronto. Mollé, enseguida, le pide que cura a su hermana. Y le dijo el Eterno a Mollé, si su padre le escupiera en el rostro, ¿acaso no se aborgonzaría durante siete días? ¿Cuál es la metáfora? Si su padre, ¿quién sería el padre acá? Es con respecto a Miriam, ¿no? Dios. Claro, entonces como que Dios sería como el padre de Miriam. Hay algo lindo acá, que a pesar que la está castigando, dice, es como, a pesar que la está castigando, recuerda que es como con su papá, como que la quiere, ¿ven? No es un castigo que, ah, pero si el padre se enoja con la hija, la hija no tiene que avergonzarse, que enseguida, enseguida, siete días por lo menos, sea confinada siete días fuera del campamento y después se sumará nuevamente al pueblo. Y fue sacada a Miriam durante siete días fuera del campamento y el pueblo no partió hasta que Miriam fuera incorporada nuevamente al pueblo. O sea que todo el pueblo espera a Miriam. No hay duda que Miriam es Miriam. Y podemos hacer un shibur de la grandeza de Miriam. Ulay ese hay que hacerlo, de Fratashim. ¿Está bien? Hicimos una vez hace varios años. La grandeza de Miriam, porque de verdad, hay que hacer un shibur de Moshe, de Aarón, de cada uno, de cada personaje del Tanaj. ¿Se acuerdan que hicimos? Hicimos uno de Abraham, uno de Javre. Hay que hacer el shiburim de los personajes. Esto veo que no funciona, así que les voy a dar. No tengo. Parece que cuando es solamente con el teléfono, no tiene tanta fuerza. ¿Grabar sí que grabar? No, pero estaba filmando aquí. Mañana a Bliner la subimos. Mañana pasa. Entonces, hay un montón de preguntas, ¿no? ¿Vamos al otro lado para las preguntas? Preguntas. ¿Cuál fue el problema que le molestó a Miriam? Segunda. ¿Quién era esta mujer? Cuyit. Tercera. ¿Qué quiere decir Cuyit? Cuarta. ¿Qué es lo que Miriam le recriminó cuando le dijo ¿Acaso solo con Moshe ha hablado Dios? Quinta. ¿Para qué hace falta que nos aclare que Dios lo escuchó? ¿Acaso hay algo que Dios no escucha? Dios escucha todo. ¿Por qué justo ahora nos recuerda que Moshe era muy humilde? Ya sé que Moshe es muy humilde, o no sé. ¿Pero por qué recordarlo acá en este contexto? ¿Por qué nos dice que Dios le habló de pronto? ¿Por qué le habló de pronto? ¿Qué quiere decir de pronto? ¿Para qué Dios los hace entrar a los tres al tabernáculo y luego los hace salir? ¿Para qué hacerlo entrar y salir? ¿Para qué no menciona aquí que Dios habla boca a boca con Moshe? ¿Por qué solo Miriam fue castigada y no a Aarón? ¿Por qué fue castigada con Lepra? ¿Cuál fue la falta de Miriam? ¿Y por qué Dios se enoja tanto con ella? ¿Quieren agregar alguna pregunta? ¿Está claro hasta acá? ¿Fui muy rápido? Quiero agregar una pregunta. No, que el castigo fue muy grande, si no se sabe ni lo que hizo claramente. Y ese es el objetivo de la clase, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de una clase de Parashatayagua? Cuando está clarísimo lo que pasó, no hay mucho para ser un shiur, porque sí está claro. ¿Cuál es interesante la clase cuando vos ves un texto que no entendés qué pasa acá, y entonces lo desglosás, lo analizás y descubrís cosas. Esa es la clase, ¿no? Una clase interesante es descubrir algo, ¿no? Descubrir algo que a lo mejor estaba oculto, o estaba entre líneas, o hay que prestar atención a lo que estamos leyendo. Eso es lo lindo, ¿no? Nosotros fallamos en cosas tan... que se notan a claras. Claro, claro, obvio. Y no nos mandan esos castigos así. Bueno, pero ya puedo hacer una respuesta. Pero bueno, no es lo mismo Miriam a Neviá que nosotros. Miriam es de la más grandiosa que existe. Por lo tanto, Dios exige más responsabilidad. Ya te doy cierta respuesta, ¿no? Dios con las personas más justas es más exigente. ¿No? No tiene... Es que Dios reparte... Claro, Dios no le va a dar una... Para así, una persona, si nosotros hubiésemos pecado algo así, no va a ser tan drástico con nosotros, porque nosotros no estamos en ese nivel. Pero con una persona más sadik, Dios le exige más. O sea, en el judaísmo es algo muy grande, que cuanto más elevado estás, más... No más derechos tenés. Más obligaciones. Y más pruebas. Claro, y más pruebas. Pero Dios prueba al que puede pasar la prueba. Dios no prueba al que no puede pasar la prueba. O sea, Dios entendería que Miriam podía pasar la prueba. Pero pasó algo acá. No así todo. ¿Entendieron? ¿Y cuál fue el castigo de Aarón? Lo que tenemos que ver. ¿Entendieron las preguntas? Sí. Ah, querés agregar. ¿Y cuál fue el castigo de Aarón? Que no la notamos. Bueno, ¿quieren agregar una pregunta más? ¿Y cuál fue el castigo de Aarón? ¡Shalom! ¿Puedes tomar una silla del otro lado? Sí. Ahí tienes varias sillas. Si quieres, ahí tienes el baño y puedes tomar agua. ¿Y por qué dice que Mochera era muy humilde? Que hay en medio metido. Sí, lo preguntamos, ¿no? Sí. No, yo dije si ustedes quieren agregar alguna pregunta. No. No estaba agregando. Usted lo ha dicho, pero así es, sí, sí, sí. Está donde lo pusimos, me parece que lo pusimos. Está bien, porque era humilde y porque era este contexto. Está bien. Bueno, ¿vamos a empezar a contestar? Sí. La primera parte de la clase es averiguar quién es esta Isha Cushit. Creo que otro año me escucharon, ¿se acuerdan de la teoría o no? Bueno, ya es revolucionaria la explicación, pero voy a saltear eso. ¿Puedo saltearla? Bueno, si voy a eso, tengo toda la hora para eso, para analizar quién es la mujer Cushit. Sí, no, aquí tienes. Ah, esa cita es mía. Ah, ya. Gracias. Esa cita es mía. Es que me la viste. Hoy mismo a la mañana, en Majonora, estuvimos estudiando quién era esta mujer Cushit. Voy a saltear ese punto. Si nos queda el tiempo al final, lo redondeamos. ¿Está bien? O sea, lo único que nos va a quedar ahora es por qué, quién es esta mujer Cushit. ¿Está bien? Pero fuera de eso, todo lo otro lo vamos a explicar. Bueno, empezamos. Algo más quiero agregar. Dice, empecemos a leyendo, ya voy contestando. Y habló Miriam y a Aarón con Moshe acerca de la mujer Cushit que había tomado, porque una mujer Cushit había tomado. ¿Quién son los que van a hablar con Moshe? Miriam y a Aarón. ¿Por qué? ¿No era más normal decir Aarón y Miriam? No, porque ella tomó la iniciativa. O sea, lo normal el Pazuk tenía que haber dicho Aarón y Miriam. Si el Pazuk no dijo Aarón y Miriam y pone Miriam y Aarón, es porque ya el Pazuk está diciendo algo. Me está... Que la que tuvo la iniciativa más de hablar con el hermano sobre este punto... La ideóloga fue Miriam. Entonces, ¿tiene más castigo a Miriam o no? Sí. Sería más culpable. Sí. Pero no quita que Aarón también fue. Pero Miriam más. Sería Miriam más activa y Aarón más... Pasivo. Pasivo. ¿Está bien hasta acá? Uh-huh. Hablaron con Moshe. O sea, ¿qué quiere decir hablaron con Moshe? Fueron a Moshe y nos dijeron algo, ¿no? Moshe, ¿por qué hiciste esto? Algo así. Sí. Es la Yon Arra el punto. El pecado es la Yon Arra. O sea, porque todo el tema es la lepra, ¿no? Y normalmente tenemos... Decimos que la lepra, ¿por qué venía? Porque uno hablaba de la Yon Arra. Entonces, primero venían manchas en las casas, después en la vestimenta, y después en el cuerpo, ¿se acuerdan? Y normalmente se dice por el la Yon Arra. Ah, la pregunta es si ustedes lo ven claro que es la Yon Arra. Yo no lo veo claro. No, porque si van directamente a Moshe. Si fueran a otra persona, decían, mira lo que hizo este. Están hablando con Moshe, no están hablando a espaldas de Moshe. No le hablaron al pueblo. Entonces no es la clásica definición de la Yon Arra. Igual habría que ver si no es la Yon Arra, ¿eh? Porque está prohibido hablar a espaldas, pero también si vas a hablar a una persona y le decís cosas malas, Rambam también sostiene la Yon Arra, que eso también es la Yon Arra. Eso también es la Yon Arra. Pero normalmente la Yon Arra no solo tenemos cuando hablás a espaldas de él. ¿Está bien? Entonces, si esto también está incluido en la Yon Arra, también está incluido en la Yon Arra. Si acá el pecado fue la Yon Arra, eso no sé, porque a mí me parece que hay algo más que la Yon Arra. ¿Están de acuerdo que hay algo más? Sí. Eso es lo que quiero demostrar. Que aquí el castigo de la Lepra no venía solamente por la Yon Arra, sino por otras cosas. Vamos a ver cuáles. ¿Está bien hasta acá? Sí. Muy bien. Lo único que nos queda contestar es quién es la mujer Cushit, que eso también es un asartijo en la pregación. Y dije, ¿Acaso solo con Moshé ha hablado Dios? También con nosotros habló. Y lo escuchó el Eterno. Y era Moshé un hombre muy humilde. Más que todos los hombres de la tierra. Voy a contestar, varias preguntas. Voy a contestar. ¿Cuál es el argumento que ellos dicen? ¿Por qué aparece y lo escuchó el Eterno así entre paréntesis? ¿Cómo ahí? ¿Y para qué me alegra que Moshé es humilde? ¿Está bien? Primero. ¿Cuál es el argumento de Miriam y Aarón? ¿Qué le dicen a Moshé? ¿Acaso solo con Moshé hablo? ¿También con nosotros? Nosotros también somos Miriam. ¿Y qué tiene de malo decir eso? ¿Moshé no sabe? ¿Moshé sabe que son Miriam? O sea, ¿entonces qué le están diciendo? Que no aceptan la autoridad de él. Es como... No, pero que Moshé les ordenó a hacer algo. Moshé no les ordenó a... Claro, eso no. Lo ven a Moshé como... De un igual a él. De igual a igual. Sería medio tonto decir que Miriam y Aarón no saben que Moshé es más elevado. Digamos que sí saben que Moshé es más elevado. ¿Pero qué piensan? Que la diferencia es... Nada. Cuantitativa. De cantidad. Como que él es un poco más elevado. Pero la diferencia entre Moshé y ellos es abismal. No cuantitativa. Cualitativa. En calidad. No en cantidad. Pero ellos aparentemente sostienen que no. ¿Entendieron? Sí. Muy bien. Y eso lo escuchó el Eterno. ¿Qué viene a decir lo escuchó el Eterno? Dios escucha todo. Entonces, ¿para qué me agrega lo escuchó el Eterno? Para que entendamos después por qué... Porque Dios reacciona. Pero Dios escucha todo, ¿no? Pero ¿por qué Dios reacciona? Eso lo viene a contestar el Pastú que dice y Moshé era la persona más humilde de la Tierra. ¿Qué viene a decirme que Moshé es muy humilde? Aquí en este contexto, ¿eh? ¿Y cómo entienden humildad en este contexto? Que Miriam y Aaron le recriminan algo y Moshé... No dijo nada. No dice nada. A pesar que lo que están diciendo no es verdad. ¿Pero por qué Moshé no dice nada? Porque Moshé es muy humilde. Es tan humilde Moshé que Moshé no les contesta. O sea, acá como se entiende humildad... Interesante. Acá se entiende humildad como no contestarte. A pesar que... No tenés razón. No tiene razón. Lo que está diciendo no tienen razón para nada. ¿Cómo sé que no tienen razón? Porque Dios se enoja. Si no, Dios no se enoja. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué me viene a decir que Ayem escuchó? Ayem escuchó lo que está pasando acá y Ayem que ve que Moshé no se defiende. ¿Pero Moshé por qué no se defiende? Porque Moshé es muy humilde. ¡Ah! No pasa nada. ¿Pero Dios qué piensa? ¿Dios no piensa? No pasa nada. Acá pasó algo grave. No puede ser. ¿Acá? ¿Qué? ¿Le hablan de igual a igual a Moshé Rabenu? No. O sea, ¿quién salió en defensa de su hijo? ¿Quién salió en defensa de su hijo? Acá lo llevó a Moshé Rabenu. ¿Se entendió hasta acá lo que pasó? Sí. O sea, el argumento es se vende igual a igual. Erróneo. Ahora vamos a demostrar que eso es lo que le contesta a Dios, ¿no? O sea, quiero también marcar que acá el principal pecado el principal pecado de Miriam y Aarón no es el tema a pesar que está mal. Después vamos a ver el tema de la mujer kushit. Dejen como la mujer kushit me parece que es un tema es un tema pero es el secundario. El tema primario es que se vieron de igual a igual. ¿Cómo sería soberbia? Claro, sí. ¿Cómo se ven? Es difícil decir esto de Miriam y Aarón porque Miriam y Aarón son grandísimos. Pero es el hermano. ¿Entienden? ¿Cómo ves a tu hermano? Y el hermano menor. Encima. Es el hermano menor de toda la vida. Lo criaron, bueno, pero Mollé lo superó. Pero es el hermano. ¿Entienden? Me imagino a Miriam. Es el hermanito. ¿Vieron que para la madre el hijo siempre es el hijito? Pero puede ser que ella tenga 40, 50 años pero es el hijito. Igual. Pero ya es grande. Es el hijito. ¿Está bien? Así es. Así es. Es normal. Está bien que sea una madre o una padre así. Es lindo. Es lindo. Es hermoso. Pero bueno. Entonces, lo escuché de eterno y me voy a decir por qué Hashem reacciona. Actúa. ¿Por qué actúa? Porque Mollé no se defiende. Obvio, Mollé no se defiende porque Mollé no le pasa nada. Es muy humilde, Mollé. Está bien. Pero Dios no le pareció que está bien. Si Dios le hubiese parecido que está bien no dice nada. ¿Me siguieron hasta acá? Muy bien. Entonces, ¿entendimos por qué el pasuk viene acá y no viene al final de la Torá? Porque en este episodio sucedió algo que hace que yo te lo tenga que decir. Muy bien. Y es interesante que acá en la humildad se ve como no contestá. Y habló de pronto el eterno a Mollé, a Aarón y a Miriam. ¿Por qué les habla de pronto? ¿Qué acaban de decir ellos? ¿Qué acaban de decir Miriam y a Aarón? Que somos todos profetas. Que Dios habla con todos. ¿No? Entonces, entonces Dios les habla de pronto. ¿Qué viene así de ese de pronto? Para que pararan de hablar. Ah, voy a decir para que paren de hablar porque están hablando mucho. También. Pero no. Y el argumento, el punto que está sucediendo ahora, ellos dijeron, nosotros somos profetas, Dios también habla con nosotros. ¿Normalmente qué significa? Que una persona se prepara, se prepara para la profecía y ahí le viene la profecía. ¿Está bien? Pero de repente Dios les habló de pronto. Como que no estaban preparados. Para Mollé, con Mollé no hay ningún problema de pronto, porque Mollé Rabeno habla con Dios en todo momento. Pero Miriam y a Aarón no hablan en todo momento. Entonces, el de pronto fue shockeante. Como diciéndoles, ¿qué dijeron recién? ¿Qué acaban de decir? Que están en el nivel de Mollé. A ver, te quiero ver. A ver el de pronto. ¿Entendieron? Les está haciendo... No es así. Lo sacudió. Lo sacudió totalmente. Y también les hace decir, ustedes dicen que están en el nivel de Mollé, ¿no? Bueno, todos al tabernáculo. Van todos al tabernáculo. Sigo. Y fueron los tres. Entonces, descendió el Eterno en una columna de nube, se detuvo a la entrada del tabernáculo y llamó a Aarón y Minam y salieron los dos. ¿Para qué los hizo entrar si los hace salir? No quiso hablar con ellos. O sea, ¿qué les está insinuando? Les está insinuando, ¿ustedes dijeron que están en el mismo nivel de Mollé? ¿Que pueden estar ahí adentro? ¿En el lugar más santo? Afuera. Pero recién los hizo entrar para marcarles que no se quedan adentro, que salen. Uy, la iban a morir. A Mollé, fíjense, a Mollé lo deja adentro y a ellos dos afuera. Entonces, no están en el mismo nivel. Ustedes están afuera, Mollé está adentro. ¿Cómo pudieron suponer que están en el mismo nivel de Mollé? Se equivocaron completamente. ¿Se entendió cómo los está criticando ayer? Y los está aleccionando a Miriam y a Aarón, que son de los más grandes. Entonces les dijo, escuchad mis palabras, si hubiera un profeta entre vosotros, yo el Eterno me revelaría en una visión y le hablaría en sueños. No ocurre así con mi siervo Mollé. ¿Qué acaban de decir? Que ustedes están en el mismo nivel de Mollé, ¿no? como todos los profetas. O sea, con todos los profetas Dios habla en visión o en sueño. No así con mi siervo Mollé. ¿Qué les está diciendo? No están en el mismo nivel de Mollé. Con Mollé es otra cosa. Ah, ustedes pensaban que era el mismo nivel. Estaban confundidos completamente. Y ahora les insinúo algo. No así con mi siervo Mollé. ¿Qué les está insinuando a Miriam y a Aro? Que ellos no son sus siervos. Ah, no, no que no son. Seguro que son siervos de Dios. Pero ahora no acaban de actuar. No se están comportando. No se están comportando como siervos de hoy. No son siervos de mi siervo. Si sos mi siervo, no le hablas así a Mollé. Es verdad que es tu hermano, pero Mollé es otro nivel. ¿Cómo le hablas así a Mollé? No, ¿eh? Y Mollé, todo cachadillo. Mollé ni, Mollé no pasa nada. No, pero dije, no, ¿cómo no? No, acá está mal lo que dice. Acá algo pasa. Acá pasó una injusticia. ¿Me entendieron? No con mi siervo Mollé. ¿Se entendió el siervo? Sí. Sigo. Que me es fiel en toda mi casa. En toda mi casa me es fiel. Acá también hay una insinuación. Ustedes acá no actuaron con que me fueron fiel 100%. El único que es 100% fiel que conoce toda mi creación es Mollé. Mi casa sería mi creación. Con él hablo boca a boca. O sea, con ellos, con mi hermano, no, que es boca a boca en directo, todo el tiempo. en visión clara. La visión de la palabra de Dios a Mollé es la máxima, es el máximo nivel de contacto con Dios. Es el nivel, en otras palabras, de la Torah. Si quieren comparar el nivel de la claridad de la Torah con el nivel de la claridad de otros profetas, obvio que otros profetas es la palabra de Dios, obvio, pero no es el nivel de la claridad de la Torah. Por eso en la Torah cada palabra y cada letra se puede sacar un montón de conclusiones. En cambio, en los Nevin, esa es la verdad, la idea está escrita en las palabras del profeta. En Mollé Rabenu la idea de Dios está escrita en palabras de Dios. A ver si ve la diferencia. En Irmiau la idea que Dios le transmitió está escrita en las palabras de Irmiau. ¿Entienden la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que está escrita en palabras del Irmiau o en palabras de Dios. Hay diferencia, ¿no? Si está escrita en palabras de Dios es que exactamente cada letra, cada letra exacto es verdad absoluta y ta, ta, ta. Ah, ¿qué? ¿Lo que Dios le dijo a Irmiau no es verdad absoluta? Sí. Dios le transmitió la verdad absoluta. Pero ahora Irmiau lo escribe en sus palabras. Eso no es el mismo nivel. Es en su signón, en su estilo. ¿Entienden? Entonces, de cada palabra de Mollé, de cada letra de Mollé se puede aprender millones de alajot nuevas. ¿Por qué? Porque de ahí sale todo. Pero no puedo aprender alajot nuevas de las palabras de Ihezkel o de Amós. Entiendo la idea verdadera, pero no aprendo alajot de ahí. De ahí no se aprende alajot. Alajot se aprende solamente de la Torah. ¿Por qué? ¿Entendieron? No, no, no. Me metí en otro tema. No, está bien. Voy a ver. En visión clara y no con parábolas. ¿Qué quiere decir? De paso estamos hablando de profecía. Que todas las profecías ¿cómo vienen? Con parábolas. Con parábolas, con metáforas. A veces el profeta no te escribe la parábola. Pero le vino en parábolas. ¿Y a Mollé Rabenu? ¿No le viene en parábolas? ¿No? Direct. Directo. Tienen una idea, pero esto es más profundo. ¿Cuál es la diferencia de directo a no directo? ¿O cuál es la diferencia entre con parábolas a no con parábolas? Para la parábola, para la metáfora, ¿qué tiene que funcionar en la profecía? La imaginación. Bien. ¿Y Mollé? No. No. O sea... Lo de tal cual. Exacto. Por eso cuando nos vieron las diez palabras, él era capaz de hablar con Hashem. Ulay lo definió en filosofía. En filosofía. En filosofía. Para captar la profecía hay dos elementos que son los primordiales que funcionan en la cabeza cuando capta la profecía. El intelecto y la imaginación. El intelecto es el aparato para captar las grandes verdades. El pensamiento. Intelectual. ABC. ¿Está bien? Ahí está. Entra la lógica. Todo. Pero para la profecía no es intelectual. Eso sería sabio. También para ser profeta necesitas imaginación. Porque la imaginación más el intelecto capta cosas de otros mundos. Súper profundo. Y es imposible tener profecía sin esas dos herramientas. Menos Mollé Rabenu. Mollé Rabenu no necesita la herramienta imaginación para captar la palabra de Dios. Es neto intelectual intelectual puro. Por eso Mollé Rabenu está en el nivel de ángeles. De ángel. Porque ya capta y es exacto. ¿Está bien? Pero ahí dije medio un solo. Un secreto. Así. Entre paletas. Está bien. Seguimos. Por ahí le llega la voz de Dios en telepatía. Como en telepatía. Directa. Directo. Capta la palabra de Dios exacto lo que Dios quiere de él. Ve. Ve y capta exacto la palabra de Dios. La escucha y la ve. Hay dos cosas. Hay nivel. Hay nivel ver y hay nivel escuchar. Y era en hebreo. Ese es otro tema. Si necesito para la profecía. Exacto. Si necesito para la profecía. Si la profecía viene en palabras o si la profecía viene en conceptos. No, pero no en imágenes porque no necesitan la imagen. Porque la torata es en hebrea. No, en los profetas sí. En toda la profecía vienen en imágenes. Pero Moshe Rabenu si él te escribió Berejit en el principio es que Moshe entendió recién todo el concepto que en la palabra en hebreo para decirla es Berejit. Entendió todo el concepto que en hebreo para decirlo se dice Bará. Él entendió toda esa realidad que en hebreo se dice así. Si quiere decirlo en hebreo está bien. Pero yo quiero profundizar más que no es en un idioma necesariamente porque es más abstracto. ¿Está bien? ¿Entendés lo que quiero decir? Yo tengo otro articulito bueno de las palabras. En otras palabras sí serían hebreos. ¿Está bien? Él captó exacto todo. ¿Entendieron el tema? Por eso, bueno. Ahora. Pero me fui del tema. ¿Verdad? Pero no importa. ¿Y ahora qué sucede? ¿Y él capta la imagen de Dios? ¿Qué capta la imagen de Dios? Dios no tiene imagen obvio. Quiere decir que capta Dios todo como todo lo que se puede captar de Dios. Todo lo que se puede captar de Dios Moshe lo capta. Es mejor. ¿Por qué entonces? Y acá va. ¿Cuál fue exacto el pecado de Arón y Miriam? Ahí va, eh. ¿Por qué entonces no han temido de hablar con mi siervo? con Moshe? Acuérdense nuestra pregunta. ¿El pecado fue la Yon Arra? ¿El pecado es que hablaron la Yon Arra de Moshe? Yo digo, sí, pero no. Es más profundo. ¿Qué dice acá? El paso, ¿qué dice? ¿Por qué no temieron de hablar así con Moshe? ¿Sabes cuál es el pecado? Fueron irrespetuosos. Exactamente. Eso es lo que está recriminando Dios, ¿no? Dios le está recriminando no tuvieron el respeto que tenían que haber tenido de vuestro hermano Moshe. No guardaron la distancia en esa área, se dieron de igual a igual. Entiendo que eso los llevó a hablar mal. Ahí está la Yon Arra, el hablar mal. Pero eso es una consecuencia. El tema más básico es que no temieron. ¿Y por qué dice de nuevo mi siervo? Dos veces. O sea, que ese es un tema, ¿no? Que Moshe está en el nivel siervo y ustedes no se comportaron como mis siervos. Y no guardaron la distancia necesaria del mejor de todos que es Moshe Rubén. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. A ver qué hace ahora. ¿Qué pasa ahora? Y cuando la nube se retiró del tabernáculo, o sea, ¿qué representa la nube? Que Dios está hablando con ellos. Se va a la nube, se va a la Yejinah. Dios se aleja. Y aquí que Miriam estaba toda leprosa. Blanca como la nieve. Yo tengo que contestar. ¿Por qué Miriam solamente y no a Aarón? No. Varias posibilidades. ¿Posibilidad una? Que ella fue la de la idea. Esa es la que la que llevó a la la que empezó. ¿Entonces más grave la que empezó? Sí. Sí. Igual eso no quita que dice que acá se enojó con ellos. Ahora dice que se enojó con ellos. Encendióse la ira del Eterno contra ellos. Hay quien dice que en verdad a Aarón también le tenía que haber agarrado. O sea, la verdad maguíalo. Le merecía el castigo. Pero ¿por qué no? Y le hace el congadol. ¿Y qué pasa si le agarra la lepra el congadol? No puede ejercer. No puede ejercer. ¿Está bien? Segundo, es verdad que no es el mismo nivel de lo que vimos, ¿no? ¿Está claro? Y hay quien dice que acá no se lo dio el castigo pero se lo va a dar más adelante. Hay varias cosas. Habría que ver con cuál fue. No, no, no. Lo de los hijos ya entiendo que ya había pasado. De la edad de la viuda ya había pasado. Pero habría que ver. ¿Se entendió? Igual veo que es menos grave. Ahora quiero mostrar que es menos grave Aarón que Miriam. Miren. Miriam está leprosa. Y le dijo Aarón a Moshe. Pérete atención. ¿Cuál fue el pecado? Dijimos. Que no guardaron distancia y no respetaron a su hermano, ¿no? Sí. Si yo vería a Teyubá ¿qué tendríamos que buscar? Pues ahora él dice somos tus siervos. Muy bien. Dígame, ¿qué tengo que buscar en el ticún de la Teyubá? Que él reconoce. Que reviertan lo que pecaron. O sea, reconocer el error, arrepentirse y no volver a arrepentirlo. O por lo menos ver en las palabras de él que está reconociendo, ¿no? Sí. En vez de exigirle, exigirle. Muy bien. Ahora miren, me parece que en las palabras de Aarón se ve claro. Esto está bueno. Entonces agarramos recién la explicación correcta. Miren lo que dice. Y le dijo Aarón a Moshe. Señor mío. ¿Cuál fue el pecado recién? Que no lo respetaron. Y ahora ¿qué le dice? Señor mío. Señor mío. Bien. ¿eh? Hicieron, agarró el punto. Haz que no seamos castigados por el pecado. El que no seamos castigados puede ser, puedo entender, que al castigar a Miriam él se siente dentro del grupo o que él también, hay otra explicación que dice que a él también le está pasando algo y la Torah no me lo está diciendo por respeto. Pero, se ve más como que es con Miriam, ¿no? Digo, por el pecado que hemos hecho. ¿Qué veo en esto? Reconocimiento. Reconocimiento del error. ¿Ven? Está bueno este Pazuc para Teshuvá. Reconoce el error. Dice que hemos hecho. No sea ella como un muerto, como un abortivo que sale del vientre de su madre con su carne en mal estado. Y acá le está pidiendo, le está pidiendo a Moshara Benu que tenga el clemencia o que le pida a Dios. Como que ella no se ve, no ve. Pero también veo otra cosa que no la veo a Miriam hablar. ¿Quién habla? Aarón. Aarón. ¿Por qué Miriam no habla? Porque está abezón. Puede ser. No, o sea, pero no puede hablar, o sea, el tema es hacerte chubá enseguida, ¿no? Miriam no puede hacerte chubá enseguida también. Puede ser que sí, pero quedó shockeada, le agarró la presión, quedó como no sabía que le iba a pasar. Entonces, el vocero, el que habla, es Aarón. Pero es verdad que veo que el que habla es Aarón y no habla a Miriam. Entonces, si tengo que ver en quién sale mejor parado enseguida, Aarón sale mejor parado enseguida porque enseguida reconoce. En Miriam no sé. Igual Aarón está hablando por los dos, pero es verdad que está hablando es Aarón, ¿sí o no? Bueno, porque Aarón no tiene la lepra, la que tiene la lepra. Pero si ella se siente enferma, se siente... Sí, Ulay quedó, Ulay se desmayó, yo qué sé, pero no dice nada, la tora no sé. También es un castigo para Aarón ver a su hermana leprosa, ¿no? Sí. O sea, también le produce sufrimiento. Seguro sufre. Y me imagino que hasta Moshe Rabbe no sufre. Pero Moshe entendió que eso era lo que Dios quería. Me agarró calor. Está bien, seguro. Y ella parece que en los siete días ahí reflexionó y se limpió. Ahora vamos a ver para qué hace falta en los siete días. Pero Dios quiere que haya siete días. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Va. Entonces, clamó Moshe al Eterno. ¿Qué viene que Moshe Rabbe no enseguida pide? Enseguida. ¿La humildad de Moshe se sigue viendo? Sí. La humildad de Moshe es re humilde, Moshe quiere que su hermana se cure. Pero Dios es el que no le gustó la cosa. ¿Entienden? Pero Dios, ¿por qué no le gustó? Porque no le gustó que le faltaba un respeto a Moshe. Porque para Moshe no pasa nada. Sí, pero tiene que haber un respeto. No puede ser que se falte el respeto. ¿Está bien? Digamos que el hijo le falta el respeto al padre. El padre dice, no pasa, no pasa. Sí, no pasa nada, pero está mal. Está mal lo que está haciendo ese hijo. ¿Cómo le falta el respeto a los padres? ¿No? Ruegote Dios, por favor, cúrala prontamente. El na, Dios, por favor, el na, refa, na, na dos veces, la, na es por favor y na es prontamente. La palabra na, ana, oshi, ana, na, ye, mo, si, ana, ye, mat, li, jana, cantamos en el alel siempre. Ana es por favor y también es prontamente. Que la cure prontamente. Y le dijo el eterno a Moshe, si su padre le escupiera en el rostro, ¿acaso no se aborgonzaría durante siete días? Es verdad que la quiero, la voy a perdonar, pero no es que, si la perdono inmediatamente es como que no hubo efecto. La cosa es que ella lo sienta. No tendría que ser siete días por lo menos. ¿Cuál es el objetivo de los siete días? La reflexión, Que se tome el tiempo. Está bien, pero esos siete días, ¿dónde va a estar? Un tiempo de una semana, fuera del campamento. Fuera del campamento. Sea confinada siete días, fuera del campamento y después se sumará nuevamente al pueblo. ¿Por qué fuera del campamento? ¿Qué hace que estés fuera? Fuera. Porque la lepra... ¿Qué te da? ¿Ella qué fue? Hubo más de eso, un poco soberbia, ¿no? Un poco de orgullo, un poco como que se puede igual a igual. Y si estás fuera del campamento ahí, ¿qué te da eso? Vergüenza. Humildad, supervergüenza, super... ¿No? Te baja el ego. Porque en el campamento tiene que haber pedullado. Obvio, está bien, pero no solamente eso, sino que estar ahí sola, solo fuera del campamento, es como... Y Miriam es Miriam. Es como que Miriam era la mejor de todas. No hay duda. Pero de repente la agarró un poquito y Dios enseguida... No, que no te agarra orgullo. Está tú me diciendo. Vos tenés que ser el ejemplo, Miriam. Entonces, chácate. Y también esta cuestión fue entre los cuatro. Pero cuando le saca al campamento, es vista a todo el pueblo. Sí, todo el pueblo se entera que Miriam está fuera del campamento. ¿Cómo sé que todo el pueblo se entera? Porque todo el pueblo se queda perando. O sea, que eso sí te da vergüenza. ¿Y la lepra también no puede ser contagiosa? ¿A dónde más? Sí, pero acá no se ve como una enfermedad, acá vino como un castigo. Eso no es. Sí, acá no habla lepra de contagiosa, de que también podía ser algo raro, no acá en este. Ahora, pero sí, ahora sí podemos decir ¿por qué vino el castigo? No, acá lepra es castigo por la zona rara o lepra también es castigo por otras cosas. Y acá les digo, Pirkei Abot dice, les traigo un ejemplo. El rey Uziao, creo que el rey Uziao, creo que en Melahim está, dice, quería hacer Ketoret en el Kodesh. Quería entrar en el Kodesh y hacer Ketoret. Pero ustedes eran de Yehudá. Para hacer Ketoret, tienen que ser Kohen. No, yo también soy rey, ¿por qué yo no puedo? No, no, no lo hago. Entró, levanta ahí la mano, y de repente la agarra lepra. Y era un rey tzadik. Pero, pero quiso hacer algo que no podía. Ahí fue la llenarrá. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Por qué la agarró lepra? ¿Cuál fue el jet? ¿Cuál fue el pecado? Y miscuirse en la Kedusha? En la Kedusha de los Juaní. O sea, creerse que él también podía estar en ese nivel. Cuando uno se piensa que puedo estar en ese nivel, y no es así, me agarra un poco de orgullo, un poco de soberbia, venía el tema de la lepra, porque la lepra te tira la autoestima al piso un poco, porque de repente no soy así. Entonces, es un tema, es como un ticún. Es un ticún. Lo que quiero decir es que la lepra venía por otras cosas, no venía por la llenarrá. Acá el tema no es la llenarrá, netamente, es más por esto. ¿Se entendió? Por la soberbia. Sí. Pero obvio, es Miriam, es a ver qué, en otro nivel. En otro nivel. ¿Se entendió? Sí. Y el pueblo no partió hasta que Miriam fuera incorporada nuevamente al pueblo. ¿Está bien hasta acá? Bueno, creo que puedo contestar lo de Yacuyit, entonces. Voy a contestar lo de Yacuyit. Tenía otro tema, pero ¿qué prefieren? ¿Quieren ver lo de Yacuyit, no? Porque es un tema interesantísimo. ¿Quién es? Bueno, pero podemos, si quieren ya me adelanto, el castigo fue blanca como la nieve. ¿Estás acordado? Y la mujer era la negrita. ¿De qué se quejaron, Demoye? ¿Por qué te casaste con la negrita? Así, negrita, bien blanquita. Te vas a quedar. Como que hay un vida, quien hay un vida. Ahora vamos a ver el tema de la mujer Yacuyit. Esto es muy interesante. Rashi, Rashi, sostiene que lo que pasó fue esto. Te lo leo rápidamente, quieren que lo lea hasta acá. Sí. Escrito. Acorde a Rashi y otros comentaristas, esta mujer Yacuyit se refiere a Tsipora, la esposa de Molle. Y sigue explicando, Rashi, que este tema viene justo ahora, luego de que surgieran otros 70 ancianos que profetizaron. Pues cuando ocurrió esto, Miriam escuchó a Tsipora suspirar y copadecerse de las esposas de estos nuevos profetas, pues ahora ellas van a ser desantendidas por sus maridos, tal como Molle la desatendió a ella luego de alcanzar el grado de profecía en el monte Sinaí. Voy a explicar lo que dice Rashi. No dije que esté de acuerdo, digo lo que dice Rashi. Rashi dice, ¿qué es lo que pasó? Miren lo que pasó. Vinieron y dijeron que estaban profetizando los 70 profetas y los dos que quedaron fuera, ¿se acuerdan? Entonces dije, ¡estás profetizando fuera del campamento! Entonces Rashi dice, ¿quién estaba ahí? Escuchó Tsipora. Dije, ¡uy, pobre de las esposas! Entonces Miriam escucha, ¿por qué dijiste así, Tsipora, pobre de las esposas? Sí, porque después que sos profeta. Después tú, ya no tenés mucha relación con tu esposa. ¿Cómo que no? Entonces ahí, según esta teoría, ahora yo no estoy de acuerdo. Según esta teoría, Miriam se entera de que Moller Ravenu, en su nivel profético tan alto que tenía, y como no tenía ya más tiempo para dedicarse, ¿cómo que la abandonó? Pero Tsipora no dijo nada. ¿Y cómo se entera Miriam? Por esto. Entonces va Miriam y lo recrimina a su hermano, diciéndole que ¿acaso nosotros no somos profetas? Sí. ¿Y acaso no estamos casados? Entonces, ¿por qué vos tuviste que dejarlo? ¿Entendieron la teoría de Rashi? La dije rápidamente. ¿La conocen, no? Sí. ¿Las convence? No. ¿Por qué no? ¿Contesta las preguntas nuestras o no contesta las preguntas? ¿Qué pregunta contesta? ¿Contesta quién es la Isha Kujit? Sí, Tsipora. Contesta que ¿Por qué Miriam fue a recriminar a su hermano Mollé? Sí. ¿Por qué dejaste a Tsipora? Contesta qué tiene que ver el argumento segundo que dice ¿acaso nosotros no somos profetas también? ¿Cómo diciendo qué? Nosotros también somos profetas y estamos casados. ¿Entendieron? En eso, fabuloso, Rashi. ¿Pero cuál es el punto flojo? ¿No le ven punto flojo? Entonces nos quedamos con esta interpretación y listo. No, porque... No, tal vez no hará cierto que... No, sean fiel al Pshat. Sean fiel a la literalidad del texto. Vayan a la literalidad... Vamos al texto, ¿eh? Primera pregunta que tengo para Rashi. ¿De dónde sacó que la Isha Kujit es Tsipora? ¿Qué tiene que ver Isha Kujit con Tsipora? ¿Entienden mi pregunta? Sí. ¿Sabe la contestación de Rashi? Dice que... Y ya... ¿Por qué la mujer morena? La mujer Kujit, negra. ¿Por qué? No, es una forma de decir. Es una forma de decir de que era una mujer muy linda. Y la gematria, el valor numérico de mujer muy linda es el mismo valor numérico que Kujit. Eso es una demostración. ¿Eso te demuestra que eso es lo que significa la palabra? ¿Cómo ya no tenía otra mujer? Es Tsipora. ¿Eh? Ahí había en celo. Según la Toral... Sí, no vimos otra mujer. Por tanto... Por eso interpretar que la mujer Kujit es Tsipora. Ah... Pero yo les pregunto una cosa. Pero entonces... Bueno, entonces... Ahora lean el Pazuka, a ver. Lean el Pazuka. Segunda pregunta para Rashi. Y hablaron Miriam y Aarón con Moshe. Acerca de la mujer Kujit. Traducción. Rashi. Acerca de... Tsipora. Tsipora. Que había tomado. Porque una mujer Kujit... ¿Quién es la mujer Kujit? Tsipora. Porque a Tsipora la había tomado. La tomó hace 80 años. ¿De qué estamos hablando? No entendí. Y ahora te despertaste en hablar... No entiendo. ¿De qué están hablando? ¿Y qué dijo Rashi? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué la abandonaste a Tsipora? ¿Por qué abandonaste a Tsipora? Sean fieles al texto. Quiero que sean alumnos fieles al texto. ¿En el texto ustedes ven que está escrito esto? No. En el texto dice que la tomó. ¡Claro! No que la dejó. ¿Y cuál es la traducción de Rashi? ¿Qué es lo que Rashi explica? La dejó. La dejó. Pero acá no dice eso. Acá dice la tomó. No, pero la tomó en responsabilidad y ahora la sol... La tomó en responsabilidad. Y ahora la soltó. Y ahora la soltó. Y ahora no estás cumpliendo con lo que tomó. ¿Dónde está escrito? Decímelo. No. No, ya sé que es lo que dice Rashi. ¿Dónde está escrito? No dice. En la nebulosa. ¿Dónde está escrito? En ningún lado está escrito esto. ¿Están de acuerdo que no está escrito? No. No está escrito para nada esto. Está bien. O sea, es verdad que es una suposición de Rashi y Rashi... Está bien. En principio, ¿eh? Lo que dice Rashi acá no es alajamos en misinais. Si es algo que viene desde Arsinay no tenemos lo que discutir. Es un comentario de él. A mí me parece que tiene dos puntos flojos. El punto flojo es que mujer kushit no me demuestra cómo esa es cipor. Hay que ver lo que significa la palabra kushit en la Torah. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Segundo, que dice por haber tomado una mujer kushit. Y la explicación de Rashi es por haberla dejado. Y es justo lo contrario que está escrito acá. Acá dice el haber tomado, no dice haberla dejado. Por eso me inclino por otra interpretación. ¿Va la interpretación? Sí. Va. Y hablaron Miriam a Arón como ya acerca de una mujer kushit. Primera, explicación número uno, Pshat. Si dice kushit tengo que ver qué significa en la Torah kushit. ¿Qué significa la Torah kushit? Kushit viene de kush. Kush, bien. Kush es una de las 70 naciones. Si quieren la lista de las 70 naciones aparece en Parashat Noach. Ahí dice todas las 70 naciones quién vino de Shem, quién vino de Ham y quién vino de Yafet. De Ham, que fue el que se portó mal, ¿se acuerdan con Nan? Que lo maldijo. Ahí viene kush. Pero ahora déjenlo. Que maldijo, no lo maldijo, déjenlo. No tiene nada que ver el descendiente. Nada más. Yo quiero saber, quiero saber que kush, pero les digo, kush viene de ahí. O sea, que Isha kushit, ¿qué significa? Literal. Isha kushit pero me parece más... Es el tío Tiel Molina. Claro. Ahora, ¿qué quiere decir que Moshe tomó una mujer kushit? ¿Es lo que te ha escrito? Es el divorciador de la primera y coge una segunda. ¿Por qué Moshe abandonaría a Chipora, pobrecita? Conociendo a Moshe, Moshe abandonaría a Chipora. No creo. Por eso, quítense de la mente todo lo que les dije antes que Rashid dije. Porque yo voy por otro lado. No estoy de acuerdo con toda esa interpretación. Moshe nunca la va a dejar a Chipora. ¿Por qué? ¿Por qué la va a hacer sufrir? Moshe ama a toda la humanidad. No la va a... A su esposa, más que nada, no la va a dejar sufrir. ¿Está bien? Pero sí veo que se casó con una mujer kushit. Primero, ¿de dónde puede haber aparecido una mujer kushit? ¿De dónde puede haber aparecido? Estamos en el desierto, en Arcinay, salimos de Mitraim. ¿De dónde salió una mujer kushit? De los Ravka. Del Erev Rav. ¿No salieron otros pueblos con la misral? ¿Salieron otros pueblos o no? ¿Esta mujer kushit debe ser de esos pueblos? ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Se casó con una goya, Moshe? ¿Con una no judía? Exactamente. ¿Entonces quién es esta mujer kushit? ¡Pshat! Una mujer conversa de la tierra de Kush que habrá salido de Mitraim cuando Moshe Rabenu entiende que otros pueblos que quieren asociarse y salir vamos a la libertad. Moshe es un idealista total. No digo que ese Erebra se porte bien o mal puede ser que hagan lío después pero no necesariamente hay muchos que se convirtieron y hicieron todo bien. Y Moshe habrá visto en esta mujer kushit una mujer ideal pero ¿por qué casarse con otra si tenés a Tsipora? Acá especulo. Acá doy una interpretación mía. Para mí Tsipora ya falleció. Falleció Tsipora porque Moshe no va a tomar otra esposa si tiene alguna esposa. Si Moshe es una persona espiritual. y puede ser que se falleció si ya tiene 80, 85 años 90 años puede haber fallecido. Claro. Sí, de viejita. Está bien. Y ahora Moshe Ramenu se casa con esta mujer. ¿Algún problema? Ninguno. Pero ¿hay algún problema que se casa con esta mujer? No. Si Moshe vio en esta mujer y se casó con esta mujer ¿por qué habrá visto? ¿Por qué habrá visto una mujer ideal, no? ¿Es Gioret? Sí. Y perfecto. Acá va el mensaje. Sí. A lo mejor a propósito lo hace Moshe. ¿Saben por qué a Moshe? A lo mejor a propósito. Porque Moshe sabe que a veces en el pueblo si otro viene de otra nación lo ven como no sé si tanto segunda clase. Entonces Moshe quiere dar el ejemplo. ¿Qué mejor manera de dar el ejemplo? Tomando esa mujer. ¿Casándose? ¿Qué bueno? Entonces Moshe habrá visto un buen puerto una buena mujer ideal Gioret ideal y Moshe habrá visto me caso con ella. Porque una mujer cuchit había tomado. ¿Entendieron? Según esto lo que pasó es literal literal lo que está escrito lo que no está claro es que le molesta a Miriamiano. Y tal vez este es el punto difícil en esta interpretación. Si es que era negra o si es que era conversado o si era por las dos cosas juntas. Lo más grave lo más grave es el segundo punto en que se vende igual a igual. Pero ¿por qué le fueron a hablar acerca de la mujer que Gioret había tomado? Porque una mujer cuchita había tomado. A lo mejor era una mujer simple muy simple y a lo mejor ellos eran profetas. A lo mejor ellos eran bueno profetas estás en un nivel muy elevado que casarse con otro profeta o algo por el estilo pero Moshe Rabene dicen no no ¿por qué? Moshe es un idealista Moshe es el mejor es el genio acá de todo y le está enseñando a Miriam le está enseñando a Miriam Miriam no está bien esa manera de ver Miriam cuida y Moshe Miriam lo aprendió lo atendió y lo pagó lo pagó bien caro bien carito pero 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 el principal punto que Dios se enojó no fue este el principal que se vieron de igual a igual con Moshe igual acá tampoco está claro lo que le dijeron pero me imagino pero lo que pasó fue por el tema de la mujer Kujit que ahora ¿cuál es la ventaja de esta interpretación que dimos ahora? ¿cuál es la ventaja? con esto termino la ventaja de esta interpretación una es que estoy yendo según lo que está escrito no dije no traje segundo que Moshe Rabene no le ha abandonado a Chipora porque Moshe no le ha abandonado a Chipora exacto tercero que podés ser un profeta muy grande y al mismo tiempo estar casado en contra de la teoría cristiana o ascetismo que el cura y la monja y la verdad después están juntos pero no importa pero como que el celibato es el ideal no en el judaísmo el ideal es casado y tiene la ventaja de esta interpretación inclusive Moshe que es el máximo profeta de todos también seguía casado no tengo que decir por qué toda esta interpretación que la dejó a Chipora está basada en esto que dijimos recién que también Rambam lo trae porque la Gemara está bien es una posibilidad pero yo le digo ¿hay algún pasú que le diga? no ¿hay algún pasú que diga que Moshe se dejó a Chipora alguna vez? no no ¿por qué decirlo? y Moshe Rabenu cuando se va a casar con otra va a caer dos mujeres no no Moshe es súper espiritual entonces debe ser que Chipora falleció y Moshe le gusta dar el ejemplo y enseñar al mundo total siempre estaba enseñando y habrá enseñado con el ejemplo esta mujer Cushita que debe ser una mujer ideal que era conversa y se casó con ella genial es muy lindo para decirlo como Israel como Israel ve a los conversos Israel ve a los conversos como algo muy elevado siempre que la conversión sea buena pero ¿por qué tenía que ser conversa? no porque Cushit Cushit de dónde viene de dónde sale una Cushit Cushit viene de otra porque viene de otra nación en eso en eso ¿qué dice conversa? ¿quieren decir algo más? mira podemos ampliarlo esto nunca lo dijimos ¿y Chipora? ¿Chipora dónde era? ¿verdad? este Chipora también era conversa ¡Moyera Venus se casó con dos conversas! ¡Wow! está lindo esto ¿no? está interesante ¿no? está interesante porque hoy en día a veces dice ¡Ah! conversa no mira a Moyera Venus dando el ejemplo siempre obvio ¿qué quiere decir conversa? no existía conversión en Chipora es que reconoció que Dios existe en esta mujer en esta mujer es que estuvo en el Arcinay eso sería la conversión ¿y por qué digo que no necesitas sinceramente que no es hija de judía de nacimiento porque así interpreté la palabra kushit kushit significa de la nación de kush nación de nación es una de las 70 naciones que no es la de Amisrael entonces no es ¿se entendió? sí acá está acá entonces todo cerró entendimos el shigur espero que les haya gustado pero Moshe se crió en palacio también también en esa época él veía los muchos matrimonios sí seguro bueno pero Moshe podría decir bueno pero yo soy ahora pertenezco a Amisrael este es el pueblo ideal yo no tengo ninguna mujer sin embargo Moshe enseña que Torah no es solamente si pertenezco a cierto tronco cualquiera puede pertenecer siempre que quiera aceptar a Yem ¿entiendes lo lindo? el judaísmo no es genético el judaísmo es entrar en el pacto por eso Rambam define la definición la Torah es para todo yudí de nacimiento o para todo que quiera entrar para los dos lindísimo y por eso la Torah fue entregada en el desierto y por eso desierto no fue entregada en Israel miren si la Torah fue entregada en la tierra de Israel hubiese dicho mira la Torah es la tierra de Israel la tierra de Israel es Amisrael la Torah es para Amisrael para un no yudino no la Torah fue entregada en el desierto no es la tierra de Israel tierra de nadie para todos el que quiere que venga y terminémoslo con Shavuot y Ruth Ruth Amoaví también era Giorg y el Mashiach viene de Ruth ya tenemos una serie de total de ejemplos de Gerim muy elevados quiere decir que no es una cuestión que si naciste judío son más o menos no es una cuestión de ir en el camino de Hashem que mérito está en Nacer exacto ahí no existe nada lo meritorio es la elección bueno pero si tenés ese sejud que viniste de ahí bueno viniste de tronco para un Hashem pero era ese sejud de tus padres no el tú mi rabino de Abad en Orlando siempre decía la norma es que el mundo odia a los judíos sin saber por qué los odia cuando tú sientes amor por la Torah amor por Israel y amor por el pueblo de Dios es porque lo llevas en los genes wow así es o es que eres idiota que es antepasado que ya vení de alguien ya tú eres judía antepasado que ya trae si no no quieres no es que te guste que no es lógico genial hermoso perfecto pero qué pasa si no y yo digo entienden mi pregunta y si no esos son los que no le cambian los judíos no puede ser que con el libre albedrío elegiste la verdad y te metiste en esto y no venís genéticamente de ningún judíos ya sé que es más romántico decir así es más lindo decir toda persona estuvimos ahí todos estuvimos en Arsina y si vienes porque venís no pero decir así es como que necesariamente si estás en este grupo es porque venís parte de este grupo pero no porteneces a otro grupo en teoría en teoría sí puedes venir pero es tan complicado llegar no tan complicado vivir vivir el judaísmo de verdad como corresponde que una persona dijéramos normal que no no tenga un llamado especial no tengas llegar a a decir yo quiero eso así a palo seco de verdad es estar un poco bueno pero yo digo no hace falta ese llamado pero yo lo digo yo lo digo así pero qué quiere decir no pero yo lo explico así ese llamado se debe a que el alma de ustedes en ese momento o la persona que buscó buscó el alma buscó buscó porque no tenía más remedio que buscar o sea qué quiere decir no tenía más remedio toda alma viene al mundo con un potencial sí pero la respuesta es vivirlo pero la respuesta es tenía que buscar porque acá va porque era genético es genético yo no digo que sea genético biológico o no sí pero esa es la respuesta genética es biológica la respuesta genética